Soy Flor María Murcia, primera mujer alcaldesa del municipio de Cogua, departamento de Cundinamarca. El principal proyecto del Plan de Desarrollo Cogua en Buenas Manos, dirigido a la atención integral de las niñas, niños y adolescentes y familia, se denomina Juégale a una crianza con identidad y atención amorosa en familia y comunidad, que hace parte de su programa Inicio y Desarrollo Armónico en las Primeras Etapas de la Vida, junto con los demás proyectos del Plan, en especial los de la dimensión social del ser. Son un todo dirigido a la construcción del territorio a partir de la participación, la diversidad social y la riqueza ambiental. El Plan viene desarrollando un tejido de proyectos que desde los programas sociales, educación, salud, deporte, recreación, expresión artística y reconocimiento ambiental, buscan generar procesos creativos y amorosos que permitan a los niños, niñas y adolescentes desarrollar sus talentos, vincularse con lo propio, con alegría y con conexión con sus iguales y sus familias. El Plan busca favorecer, a través de las distintas acciones que se desarrollan, la identidad y sentido de pertenencia en nuestros niños, niñas, adolescentes y sus familias, que generen cohesión, permitiendo un lazo y afecto con el territorio, para reconocerse en un mundo cada vez más globalizado. El municipio está trabajando por la construcción de entornos creativos e innovadores, que potencian el desarrollo y las habilidades de nuestros niños, niñas y adolescentes, y fortalezcan las capacidades de las familias para su protección y atención. Se busca la promoción de familias amorosas, que rodeen su desarrollo con buen trato, garantía de derechos y la integración de acciones del Plan a favor de las familias. Por ello, se articulan posibilidades de reactivación económica para favorecer los emprendimientos familiares, se ampliará el acceso a la conectividad en el área rural, se da apoyo para el acceso y oportunidad de los servicios de salud, se proyecta la potabilización del agua y la descentralización de la formación artística, recreativa y deportiva. Es interés del Plan el trabajo intergeneracional en diálogo con los adultos mayores, para un tejido social enriquecido, que se reconoce en la historia, aceptando las diferencias y la diversidad, siempre en beneficio de la vida. El fortalecimiento de relaciones familiares equitativas es un reto importante a favor de la sana convivencia para el desarrollo del potencial de cada uno de los integrantes de nuestras familias, proceso que se enriquece a través de la promoción permanente de la oferta institucional. La situación de los niños, niñas y adolescentes son un indicador, no sólo de lo que sucede en las familias, sino del direccionamiento de las agendas públicas. Y su participación en las mesas técnicas comunitarias realizadas en la formulación y construcción del Plan de Desarrollo Municipal, con el fin de tener en cuenta la visión de territorio de esta población y plasmarla en los programas y proyectos. Y seguimos con el adulto mayor. Si los adultos mayores no tienen dinero, no pueden participar en actividades en caso urbano, sólo los que tienen dinero. Primera infancia, ganadería y jardín, porque hay muchos niños que no hay quien los cuide. Falta de jardín para los niños. Cultura y deporte, que haya espacio, que haya escuelas de formación de deportes para niños y jóvenes. Falta de profesores, vereda de la chapa. Gracias por la atención. Algo que me gustó del Plan de Desarrollo Municipal es que tienen en cuenta a los jóvenes. Personalmente me pareció muy interesante. Es algo que por primera vez se ve acá, no se había realizado. Como comunidad nos tienen en cuenta. Tienen en cuenta la situación, tienen en cuenta las necesidades que tenemos. Entonces es algo que me parece muy chévere, muy instructivo para nosotros y que así como se hizo y se vuelva a realizar, sería buenísimo. El Plan de Desarrollo de Cogua es el mejor del país porque los deportistas participamos en él. Hay cuatro locales que es lo más importante porque están muy abandonados y señalizados. Porque nadie tiene idea de qué. Considero que el municipio de Cogua y sus gentes deben ganar el premio al Plan Municipal de Desarrollo Construyendo Sueños porque para lograrlo hemos creado el modelo participativo inteligente de desarrollo sostenible. Nuestros 7.585 niños, niñas y adolescentes, que corresponde al 35% del total de la población y sus familias, todas del municipio de Cogua, están en buenas manos.